Nuevamente aquí desde casita y momento oportuno para leer porque yo me quedo en casa, tenemos todavía un tiempito más, pero es importante estimularnos a la lectura ahora que tenemos tiempo. Mucha gente en las redes me ha preguntado qué libro leer acerca de Lima. Uno de los libros fundamentales y un gran descubrimiento para mí fue Las viejas calles de Lima de Juan Bromley. Juan Bromley recopiló ciertas historias sobre las calles de nuestra ciudad que fueron publicadas en los años 60 y todo esto se aglutinó en un solo libro. Él nos habla de las calles anteriores a 1862 cuando las calles de nuestra ciudad cambiaron de nombre a los nombres que actualmente conocemos. Las viejas calles de Lima nos habla de personajes, de historias, de por qué se llaman así las calles, de plazuelas, alamedas, etcétera. Pero nos conecta también con otras partes de la ciudad haciendo una especie de compendio de historias acerca de nuestra ciudad. Por ejemplo, leamos este de la plazuela de la Micheo. Esta plazoleta formaba parte en realidad de la plazuela de San Juan de Dios. Ya no existe esta plazuela como verán a continuación. En el frente occidental de ella, Doña Josefa Jiménez de Lobatón adquirió en 1780 una casa grande con sus accesorios, cita en la plaza vieja de San Juan de Dios. Doña Josefa contrajo segundo matrimonio con Don Juan Francisco Micheo y Ustaris. Y de este enlace hubo dos hijos, una de las cuales Doña Juana Micheo y Jiménez de Lobatón heredó el inmueble y habitó en él dando por ello nombre a la plazuela. Esta Doña Juana Micheo y Jiménez de Lobatón, dama de gran figuración social en su época, casó en primeras nupcias con el oidor Don José de Rezabal y Ugarte y en segundas con el oidor Don Manuel Antonio de Redondo y Pelegrini, que fue regente de la Audiencia de Lima y marqués de San Juan Nepomuceno. Creemos que el verdadero apellido de Doña Juana era Micheo o Micheu, no Micheo, dando sus orígenes araboneses y catalanes. Estas y otras historias las encuentras en este libro publicado recientemente por la municipalidad de Lima. ¿Por qué lo publicado la municipalidad de Lima? Porque Juan Bromley era un trabajador de la municipalidad de Lima. Juan Bromley era abogado, también historiador, pero tenía una relación muy importante con la municipalidad de Lima como funcionario, tanto así que en la década del 20 cuando se incendió la municipalidad, él arriesgando su vida se metió a la biblioteca para rescatar algunos documentos y libros de ahí. Y para más señas, también Juan Bromley fue presidente del club Alianza Lima. Bueno, no todo es perfecto. Nos vemos en otra edición más para que puedas leer en tu casa. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.